Coincidimos que Andalucía necesita una mejor financiación autonómica. Coincidimos, además, que, por lo menos, entendemos que el actual modelo de financiación autonómica es un modelo negativo para los intereses de Andalucía y creo que para el conjunto de las comunidades autónomas. Es verdad que aquí yo he hecho alguna precisión y la hago. Estamos en un modelo de financiación autonómica aprobado por el Partido Socialista, por el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, en un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña que excluyó al Partido Popular. Y, por tanto, este no es nuestro modelo. Nosotros votamos en contra de este modelo y, además, manifestamos que este modelo iba a ser negativo para el conjunto del país y negativo para Andalucía. Bueno, pues desde el año 2009, que se aprobó este modelo hasta ahora, hemos podido comprobar cómo finalmente se cumplieron las expectativas y el análisis que hizo el Partido Popular que obligó al Partido Popular, pues, lógicamente, a votar en contra de este modelo. Por tanto, dos cosas que son fundamentales. El Partido Popular Andalucía siempre, siempre estará en la defensa de los intereses de Andalucía y, por tanto, cualquier financiación que sea, cualquier mejora en la financiación autonómica en Andalucía, el Partido Popular siempre va a estar del lado de esas mejoras. En segundo lugar, creemos que hay que modificar el modelo de financiación autonómica existente. Y en esas dos cosas, pues, estamos de acuerdo. Ahora, ahí empezamos ya los matices, ¿no? En primer lugar, yo creo que este modelo es evidente que ha sido negativo, incluso ha sido negativo, muy negativo, incluso más negativo en los tres primeros años cuando se impulsó en el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, año 2009, 2010 y 2011, que en los posteriores, que se ha ido modificando dentro a mejor. Y, en segundo lugar, tenemos que cambiar el modelo, pero sin aislar a nadie, ¿no? Yo creo que es fundamental que para que podamos impulsar un nuevo modelo de financiación autonómica estable, viable y duradero en el tiempo, no se puede aislar absolutamente a nadie. Y, es más, es muy importante, y así lo veo yo, y así lo ve, yo creo, la mayoría de los ciudadanos, de que es fundamental que en un modelo de financiación que afecta a todas las comunidades autónomas de España, estamos hablando de una ley orgánica que tiene que ser aprobada en el Congreso de los Diputados, las Cortes Generales, es evidente, es razonable y, además, es sensato que haya un acuerdo político entre el Partido Popular y el Partido Socialista en el ámbito nacional. ¿Por qué lo decimos así? Porque estamos hablando de una ley orgánica que se tiene que aprobar en las Cortes Generales, porque estamos hablando de una ley que afecta al conjunto de comunidades autónomas y, por tanto, las reivindicaciones no pueden ser unidireccionales, sino que son multilaterales y, sobre todo, si queremos que el modelo no falle como ha fallado el que impulsó el Partido Socialista, el señor Rodríguez Zapatero, pues no se puede hacer solo con una parte, con un partido político, como se hizo con Esquerra Republicana de Cataluña, sino que tiene que ser Partido Popular, Partido Socialista, que son las dos grandes formaciones políticas que gobiernan España y, sobre todo, son las dos grandes formaciones políticas que gobiernan la mayoría de las comunidades autónomas en España. Dicho de otra manera, si no hay un acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista para impulsar la modificación de esa ley orgánica de financiación autonómica, no habrá modificación del modelo de financiación autonómica. No puede haberlo, no es viable. Lógicamente, esto no se puede pactar como los presupuestos. Esto nada tiene que ver con los presupuestos, entre otras cosas porque algunas de las formaciones políticas que aprobaron los presupuestos, pues no tienen, como es el PNV, no tienen este modelo de financiación, por tanto, no le interesa. Otras que espero y deseo que se suman, pero que no gobiernan comunidades autónomas o no tienen trayectoria política. Por tanto, si queremos un modelo, queremos reformar ese modelo de financiación autonómica, necesitamos un gran acuerdo, Partido Popular, Partido Socialista. Y, por tanto, mi disposición es plena para llegar a acuerdos, pero siempre que se haga desde la lealtad, siempre que se haga desde el rigor y siempre que se haga pensando en los intereses generales de Andalucía, sin trampas. Y, por tanto, nosotros vamos a estar, lógicamente, receptivos a las propuestas que nos ha llegado a llegar el Partido Socialista y la Junta de Andalucía. Es tal nuestra disposición al acuerdo que incluso, lo he dicho ya en otras ocasiones, lo vuelvo a reiterar y al final de la reunión incluso se lo he trasladado a la propia presidenta de la Junta de Andalucía. El Partido Popular no se cierra a apoyar los presupuestos de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2018. Eso sí, no puede ser a cambio de nada, ¿no? Pero sí estaríamos dispuestos a sentarnos y trabajar para apoyar los presupuestos si cumpliera con uno de los grandes objetivos que nosotros hemos marcado, que es la bonificación del impuesto a su opción y donación al 99%, lo que es la práctica de eliminación, y después incorporar recursos públicos tanto a la sanidad como a la educación, modificando también y evitando la excesiva precariedad laboral que están sufriendo los profesionales, la escasez de medios materiales y un nuevo modelo siempre público, siempre público de gestión en el sistema andaluz de salud.